de la mano de nuestro invitado, perfilador criminal, él es Belisario Balbuena Belisario, gracias por estar con nosotros aquí a esta hora madrugando, mucho hoy, pero con todo el sentido, porque este caso nos detiene en un panorama nacional que queremos seguir analizando para entregar información que sea útil para nuestras mujeres y para evitar que de alguna u otra forma con información que tengamos ahí se repitan este tipo de casos o por lo menos adelantarnos un poco. El perfil del criminal, John Poulos, un hombre que como lo podemos ver en estas tres fotos, es un hombre normal, lo mencionábamos también, un hombre enamorado, en su caso, de quién era Valentina Tres Palacios. Físicamente y antes de empezar a analizar esa secuencia de esos videos que fueron claves en este caso, Belisario, ¿cómo entender desde lo físico y desde lo comportamental ese perfil de ese criminal? Pues Andrés, fíjese que estructuralmente, físicamente, se rompen ciertos mitos en relación con los criminales, comúnmente la gente tiende a pensar que el criminal como tal tiene ciertas características, cicatrices, tatuajes, una manera de vestir en particular y fijémonos que en el caso de John Poulos no es eso, es un hombre que no genera ninguna suspicacia. Hombre de familia, mira, Belisario, ahí vamos a ver, hombre de familia, tres hijos, exesposa, mire ahí, entonces ahí van en el taxi. tres hijos chiquitos, ahí van en el taxi, ella, en un comportamiento normal, saludando a él a su lado, acompañándola, como una pareja común y corriente. no muestra hasta ese momento por lo menos esas características y esos comportamientos que lo podrían asociar con un criminal o como esos criminales que normalmente reconocemos por ciertos rasgos. Ahí entonces vemos, Belisario, cómo se están bajando de ese servicio de transporte para entrar a la discoteca. ¿Qué vemos ahí, Belisario? Andrés, fíjate, es un hombre absolutamente estructurado, sí, como tú dices, no genera ningún tipo de sospecha, no hay ninguna denuncia previa o no hubo por parte de Valentina de situaciones de violencia intrafamiliar, por ejemplo, de violencia de pareja. Esta otra, Belisario, veanme ahí, están ya en la discoteca, ella entra, está como DJ, ¿qué podemos ver ahí? No, evidentemente, ella es para él un logro, seguramente una posesión, sí, alguien que él siente que le pertenece, que ese es un tema precisamente que está muy asociado al violentador, al agresor en temas de género, es posible lo que esté reflejando en ese momento y con esos comportamientos. Usted me lo mencionaba, normalmente se asocia más en el género masculino esa agresividad, que son más propensos a cometer ese tipo de crimen los hombres más que las mujeres. Sí, Andrés, lamentablemente, y como tendencia mundial es en términos de género el hombre quien ejerce más situaciones de violencia contra la mujer, no significa que no haya hombres víctimas también de violencia de género, por supuesto que los hay, pero en un porcentaje mucho menor que el del hombre ejerciendo como... Llega al apartamento, maletas en mano, están ingresando a ese apartamento en el norte de la capital. Hasta el momento en esas imágenes todo funciona normal. ¿Pero qué ve ahí, por ejemplo, en ella y en él? ¿Usted qué ve ahí, Belisario? En ella, por ejemplo. Pues, Andrés, no hay un acercamiento afectivo, no hay de pronto manifestaciones de afecto, parece que ella está siguiendo seguramente las órdenes que le dio. Aquí genera suspicacia precisamente que John Paulus viaja exclusivamente a cometer el crimen, lo comete de un día para otro, él llega, alquila el apartamento, alquila el vehículo, la lleva a ella al apartamento en esa noche y al día siguiente es cuando se comete el crimen. Ahí la vemos a ella y había un punto que conversábamos antes y era el tipo de víctima, la vulnerabilidad, ¿qué la hace vulnerable? Pues que ella está enamorada seguramente, que depende de alguna manera emocionalmente de él, que es alguien con quien tiene una relación y precisamente es una relación de confianza como son las relaciones de pareja o como deben ser y esto de alguna manera la pone en cierto grado de vulnerabilidad en el sentido de que él puede manejar esa situación. Adicionalmente, recordemos que según medicina legal y lo que se encontró en la necropsia, ella estaba en una situación absolutamente vulnerable porque estaba dormida al momento en que él empieza a ejercer el ataque brutal sobre ella. Estas nos ponen casi que a volar la cabeza estas imágenes, ya lo vemos en el sótano de ese edificio con el carro de basura, ¿qué vemos ahí exactamente en esa imagen? Bueno, llevan en el carro de mercado lo que se presume es la maleta que contiene el cuerpo de Valentina que fue encontrada ocho kilómetros de la escena primaria, es decir, del sitio donde se comete presuntamente el crimen y que abandona después. Fíjense que sin ningún reparo pues él toma la maleta como si fuera efectivamente un objeto, una maleta llena de cosas, una bolsa de basura evidentemente, la lleva en su vehículo y se transporta hasta el sitio donde abandona el cuerpo. Belisario, los códigos, las señales, tenemos justamente ese SOT en donde está el conductor de ese transporte público que los transportó a los dos y lo que ocurrió en ese momento, analicémoslo por favor y usted me dice qué podemos ver en esa imagen. El man era un tipo alto en norteamericano, blanco de cabello castaño, ojos claros, corpulento y así como pues sombrado la barba así, medio afeitado y el man estaba pues tomado al igual que ella, cuando se monta el carro antes de que él ingrese ella pega un grito y me dice ay, ¿por qué escribí esto? Entonces yo dije como, ¿qué pasó? Entonces me dice mira, es que escribí esto, entonces le escriben por soporte a Indriver y dice como ayuda, estoy en peligro. Entonces yo la miro y le digo, ¿estás bien? Y el man todavía no se había montado al carro. Entonces ella empieza como a manotear, el hombre entra y dice como, ¿qué pasó baby? ¿estás bien? Y entonces ella le dice sí, 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 y el man se monta, empiezan a hablar como novios ahí y yo le pregunto ¿a dónde vamos? Y me dice a Sara. Entonces yo le dije, mira, ahí me aparece la dirección pues en Waze. ¿Sara qué es? Una discoteca. Una discoteca. Eso es lo que él pudo percibir, lo que pudo escuchar, esas señales y códigos ¿cómo leerlos, Belisario? Mira Andrés, aquí hay algo interesante y es que en la violencia de pareja que resulta ser cíclica incluso hay un elemento o una etapa que se llama acumulación de tensión que es cuando el agresor empieza a reclamarle a la víctima a agredirla psicológicamente a menos... Porque se hablaba también de manoteos. Exacto, a menospreciarla y posteriormente viene la etapa de revelación que es donde ya ocurre la agresión. Cuando no es una agresión mortal este individuo después de golpearla o maltratarla físicamente humillarla vuelve y le pide perdón le suplica que le dé otra oportunidad y ese ciclo empieza a repetirle ad infinitum en muchas ocasiones hasta cuando la víctima ya se cansa y quiere salir de esa relación absolutamente tóxica y malsana. Entonces es posible que ese sea un fragmento que obedezca a esa situación de acumulación de tensión que el testigo refiere de esa forma. Ahí vemos en las imágenes cómo están en la discoteca ella en su trabajo pero quiero que nos concentremos Belisario en otra imagen para que nos pongan a continuación y es la que tiene que ver con la maleta cuando él ya está en la maleta en ese sótano de ese edificio porque el significado de la maleta como tal Belisario y lo conversábamos ayer tiene que ver con un elemento que pareciera no es en todos los casos muy común pero que en este en especial lleva un análisis y es la perversidad ¿cómo entendemos la perversidad ahí? Andrés no hay en este momento ninguna evidencia que diga que precisamente John Paulus tenga algún tipo de psicopatología o que tenga alguna historia clínica relacionada con alguna situación de tipo psiquiátrica y hasta el momento medicina legal no ha hecho alguna valoración psicológica o psiquiátrica forense que dé cuenta de eso con lo cual toda la evidencia conductual o los indicios conductuales están apuntando precisamente a que con perversidad con maldad él planea el crimen sí él se deshace del cuerpo como si fuera un objeto la trata como un objeto como un elemento de basura porque baila roja como si fuera basura quiere ocultar el crimen huye lo cual está dando sin lugar a dudas indicios de que él sabía lo que estaba haciendo y se había autodeterminado en relación con lo que planeó entonces son situaciones perturbadoras de verdad y que están diciendo toda la hazaña y toda la perversidad con la que este individuo planeó el crimen de su pareja con quien supuestamente debía estar vinculado a través del amor del afecto del cuidado Belisario ya para cerrar y a modo de conclusión y recomendación esos rasgos a detectar de muchas mujeres no solamente colombianas que fijan la ilusión en el extranjero el extranjero que llega al país que empiezan a salir con él llegan las invitaciones y demás recomendaciones y rasgos a detectar con como lo vemos en este caso un posible criminal eso es muy importante porque a veces y es un fenómeno mundial no solamente ocurre en Colombia tengo conocimiento que ocurre también con mujeres en México en Guatemala en Venezuela que a veces se ilusionan con ciudadanos y extranjeros pensando que por su aspecto físico porque tienen una profesión una vida estructurada pues no generan algún riesgo pero los riesgos empiezan a ser detectables cuando hay comportamientos de celotipia es decir de celos obsesivos cuando las empiezan a tratar como unos objetos cuando son individuos absolutamente posesivos cuando hay esos elementos de tensión de los que hablábamos anteriormente de acumulación de tensión empiezan esas humillaciones de tipo verbal psicológico y las dejan pasar no los toman como esos banderines rojos para salirse de esa relación sino que a veces la justifican continúan esa relación y puede tener lamentablemente un final trágico como el de Valentina cuando creen que van a tener una mejor vida lo que encuentran es la muerte como es en este caso Belisario muchas gracias por estar con nosotros aquí en Noticias Caracol echando lápiz a las 9 de la mañana se reanuda esta audiencia vamos a estar por supuesto muy pendientes de lo que arroje este nuevo espacio gracias Belisario ok